¿Qué es el alcohol en los jóvenes? Nosotros los jóvenes, yo no consumo poco, pero hay muchos casos de accidentes por causa del alcohol. En sí no se mide, también tendrían que prestar atención los chicos, ser más responsables con el tema en la calle, cuando andan borrachos y están en la calle, más el tema de manejar. Hay muchos jóvenes que tienen moto, toman y salen a la calle y chocan, y después otras personas tienen que pagar las consecuencias de ello. ¿En los chicos se consume cualquier cantidad? ¿No hay una medida? No, no lo miden. Incluso involucran pastillas, cosas así. Principalmente cuando los boliches y las juegas que hacen, siempre se arma problema por eso. Más que nada los boliches no se miden, lo que uno toma, lo que le ponen, cosas así. Incluso más cuando tomás con gente desconocida, ni vos sabés lo que le pueden estar poniendo. Yo no sé de salir mucho y tampoco de tomar tan poco. Creo que, pero del punto de vista de los demás, quizás sí se sobrepasan un poco de alcohol. Yo cuando salgo de pedo, me tomo uno o dos vasos nomás, porque yo me dedico más al deporte. Entonces, es como que eso te daña el cuerpo y no está permitido. ¿Qué ves en los otros, en tus pares? ¿Tanto chicos como chicas? Lo que siempre veo es que la mayoría de todos se caen en el boliche de lo alcoholizado que están. Y por ahí hay chicos que salen en la ambulancia convulsionando, desmayados con un coma alcohólico o algo así. ¿Se ve? Creo que tenés que tener conciencia de cuándo parar a la hora de tomar. Decir, bueno, acá ya estoy en mi límite, tengo que parar. Creo que es así. ¿Control? No, no hay control. ¿En la adicción hay control? No. Cuando querés tener control, ya la droga te controla vos. ¿Y se da en cualquier ámbito o solamente en el ambiente de salida, de un sábado, de un viernes? No, en muchos lados. En la juntada o fin de semana, normal. Es muy normal ver gente así hoy en día. A menudo, como más te juntás, dependiendo de la juntada que tenés, sí. Es muy normal. ¿Cuántos años tenés vos? 16. Estamos hablando del alcohol y los jóvenes. ¿Se consume mucho alcohol a tu edad? Sí, en los boliches principalmente. ¿Y no hay control o no? No. ¿Cómo? ¿Control de qué? ¿En el lugar, la venta, por ahí, cuando van a comprar algún lugar, se ven? Depende de qué boliche te piden documento. ¿Y ven que los chicos toman mucho? Sí, toman bastante. Algunos que salen, que lo sacan afuera borracho y lo dejan ahí nomás afuera. Como que ni se preocupan. ¿Siempre en los boliches o también en las juntas también? No, no, más los boliches. La junta es más mío y tomamos entre todos, pero no va a quedar mal. No, no, más los boliches. Gracias.